Tú eres Señor, alabamos tu nombre Señor, en esta mañana Dios estamos acá, te adoro, te exalto, tú eres exceso, en estos momentos vengo ante tu presencia Señor a exponer tu palabra, úsame de acuerdo a como tú quieras, aleluya, bendito eres Señor, aleluya, y no permitas, oh Dios, que ninguna palabra salga, que no sea ante ti Señor, aleluya, Dios, úsame un mensaje muy especial, espero que ponga mucha, mucha atención y hoy estaré reflexionando con el tema, la intimidad con Dios, aleluya, un cristiano verdadero tiene intimidad con Jesús, y ante todo yo quiero definir qué significa la palabra intimidad, como primera definición tengo por acá, relación de amistad, muy estrecha y de gran confianza, otra definición de la palabra intimidad es, aspecto interior o profundo de una persona que comprende sentimientos. mis hermanos, que Jesús es una intimidad, debemos estar muertos a la carne para poder entrar en su intimidad, Dios es un Dios sublime, déjame decirte que la intimidad es lo que vivimos tanto en la adoración como en la alabanza, o sea, cuando tú empiezas a adorar a Dios, a decirle que Él es santo, que Él es bueno, que tú estás agradecido de todo lo que Él te ha hecho, te ha dado, tú entras como en esa intimidad, es igual que cuando tú estás hablando con un amigo y empiezas a contarle las cosas más profundas que hay en ti, así y esperando que nosotros y nosotras vengamos como amigos y le contemos realmente todo, todo lo que estamos sintiendo, lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Gloria a Jesús, déjame decirte que necesitas la unción del Espíritu Santo, sin ella no podemos vivir en intimidad con Dios, ¿sabes por qué? porque Dios es un Dios muy delicado, Él es un caballero, Él toca primero a tu corazón, si tú le abres la puerta, entonces Él va a entrar y va a intimidar contigo, pero debe de haber una disposición de parte de nosotros. La gente de doble ánimo es peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque un día están de una forma y mañana están de otra. Y a Dios no le puede entrar si no es con intimidad, con delicadeza, con fuego, con súplica, con entrega. Los rostros se transforman cuando alcanzan esa intimidad con Dios. Nuestra carne, mis hermanos, no comunica nada. Nuestro espíritu es quien lo hace y tener intimidad es necesario. No puede pasar sin ella. O sea, para nosotros poder intimidar con Dios, debemos de doblegar esta carne y pasar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, sin pecado, sin mentiras. Déjame decirte que esto de intimidad no se trata de ir a una cadena, es una relación personal con Él. El que no tiene a Cristo, mis hermanos, está condenado. El que no le busca, se perderá. Pero hay más. ¿Qué es comer carne y saborear a Jesús? Dios, déjame decirte que Dios tiene sabor. Jesús dijo que Él es el sabor del pan y del vino. Dentro de nosotros, el Espíritu de Dios se mueve y se revela, como dijo el profeta Joel en el capítulo 2. El enemigo te transmite desánimo. Muchas veces, infunde miedo para que no te acerques a Jesús. Intenta hacerte cobarde. Pero déjame decirte que todo esto es una mentira. Él no quiere que dobles tu rodilla ante Dios y que pueda conocerlo de verdad. Él va a hacer todo lo imposible porque tú no intimides con Dios. Pero déjame decirte algo. En tu propia opinión, no seas idealista. Jesús, en aquellos tiempos, le dijo a los maestros de la ley, no podéis servir a dos señores a la vez, solo a uno. O sea, en aquel tiempo se trataba de Moisés o de Jesús. Escoger la ley o escoger la gracia. Ellos amaban a uno, si amaban a uno, entonces despreciaban al otro. En cambio, ahora, en el tiempo de la gracia, si amas a Jesús, aborrecerás al enemigo de la justicia. El enemigo tendrá todo el poder. Tú quieres vivir tu vida a lo que tú creas. Cuando tú decides eso, tú le estás otorgando un poder al enemigo. Déjame decirte algo, que donde no hay intimidad, no hay relación, pues el trato va a ser lejano. O sea, tú puedes tener un amigo, pero si tú a ese amigo no le llamas a diario, no hablas con él, no conversas a diario, Pero, entonces, no va a haber intimidad. Lo que va a surgir es una lejanía entre tú y tu amigo. Entonces, la intimidad solo viene por la verdad. Y la verdad te hace libre. Pero la mentira, mis hermanos, nos hace esclavos. Entonces, debemos de ser conscientes. Que le digo, acuérdate de mí, porque un muerto ya no puede arrepentirse y nadie vuelve a la vida. Todo debe ser antes. Entonces, esto hizo este ladrón en la cruz. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Mis hermanos, los que son de Dios han crucificado su ego y están juntamente crucificados con él. Caminar con él, llevando la cruz, no vive en separado y ya no vive, sino que vive en Cristo en ello. O sea, cuando tomamos la cruz, cuando decidimos vivir una vida alejada del pecado, lo que podemos hacer desde el corazón, echando fuera todo protagonismo, todo ego. Creerle a Dios es seguirle. Y el que no toma su cruz no es digno de él. Entonces, ¿qué te ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? Toma tu cruz, síguele y confía en que él tiene lo mejor para ti, no importando la situación en la que te encuentres. Debes tener esa esperanza viva de que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué significa vivir en intimidad? Y cuando ponemos la palabra de Dios, eso es felicidad. Búscale sencillamente a nivel personal y verás como él te da y te llena. No te va a faltar nada. Si siendo malo, le damos a nuestros hijos lo mejor, ¿cómo nuestro padre no lo va a dar a nosotros? Si nosotros, aún siendo malo, le damos lo mejor a nuestros hijos, ¿cómo nuestro padre no nos va a dar lo mejor? Ya que nosotros somos sus hijos por fe. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿qué es vivir y andar en el Espíritu? Pues simplemente, vivir y andar en el Espíritu es intimidad. Si no tienes intimidad, no puedes caminar ni andar en el Espíritu. El pecado, mis hermanos, es enemistad. ¿Cómo vas a caminar con los santos, creando enemistad? El pueblo de Israel fracasó. La ley no pudo perfeccionarlo. Y por eso vino Jesús. Si se hubiesen perfeccionado, Jesús no habría venido. Pero se corrompieron y se alejaron de Dios. La ley no lo pudo perfeccionar. Así que debemos coger la linterna y mirarnos muy bien por dentro. Y preguntarnos, ¿realmente somos felices? ¿Realmente hemos permitido que Cristo viva en nosotros? Déjame decirte, querido hermano que me escucha, querido amigo. La felicidad completa es cuando el mando es de Dios en ti. O sea, cuando tú dejas que Dios tome el dominio completo de tu vida, Entonces, aprendemos a ser felices. Aprendemos a experimentar esa felicidad. No importa la dificultad más terrible que estemos pasando. Tenemos esa esperanza viva de que Jesús está de nuestro lado. Y pronto todo esto pasará. Cuando nuestras vidas le pertenecen a Él. Cuando nos abandonamos en Él. Las cosas, mis hermanos, las vemos desde otro ángulo. Hoy día los movimientos de la iglesia están lejos de la santidad. Están perdiendo los valores espirituales. O sea, los valores espirituales hoy en día se están perdiendo. Y déjame decirte algo. Dios no te va a dar una cruz sin amor. Dios, óyelo bien, no te va a dar una cruz sin amor. Te lo quita todo para darte más. Esto es la fe. Saber que lo que tienes le pertenece a Él. Y que no te hará falta nada más. El que es tocado no puede vivir sin Él. Pero el que vive sin Él es porque no tiene intimidad con Dios. Con intimidad con Dios irás de gloria en gloria. Porque ella te envía más alto. Aleluya. Tú sabrás. Tiene dos amos. ¿A cuál prefieres servirle? Debemos, mis hermanos, bajar. Humillarnos. Para que Dios pueda subir. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Esa debe ser nuestra oración diaria. Dios tiene que vaciarnos. Y tratar con nosotros. Para poder formarnos. Y hacernos consciente. Y poder formar su imagen en nosotros. Así mismo como lo oye. Todo es crecer y crecer. Y para ello debemos perder. Y para ello debemos perder. Perder, menguar nosotros. Para que Él pueda forjar su imagen en nuestras vidas. El hombre preparado es el que tiene intimidad con Dios. Juan 14, 19 al 21. nos habla de esto. Y yo te hago una segunda pregunta o una tercera. ¿Por qué vivimos? Tú no te has hecho esa pregunta. ¿Por qué vivimos? Muchos. Muchos. Muchos quizá viven para su familia. Quizás viven para su trabajo. Pero déjame decirte que lo que nosotros usualmente llamamos vida, no es vida. La vida real es la que Dios trae. Es por su palabra que nos hizo un traspaso de vida, de muerte a vida. Nos puso un espíritu nuevo y comenzamos a vivir en la vida nueva. Antiguamente no había hombre interior en nosotros. El hombre interior nace en Cristo. El nuevo hombre te ministra para que te parezca a Él. Y aparte lo malo que hay en nuestras vidas. Amén. Déjame decirte algo que el enemigo va a traer toda frialdad para que no tengas amor. Nosotros hemos nacido de Jesús, no de Adán. Por eso debemos de tener amor. Y no es un amor fingido, sino es un amor que realmente muestre que Jesús. Dios vive en nosotros. La intimidad, mis hermanos, es oración. Es vivir en comunidad. Muchos tienen la mente afectada. Son diferentes de la vida a la que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros no tenemos derecho de nada. Nosotros no tenemos derecho de nada. En la reunión de creyentes, en el servicio del domingo. Si no, mis hermanos, que se trata de ir más allá, buscando a Dios continuamente en intimidad con Él y conociéndolo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Cuando estudiamos y nos adentramos a su palabra. Vamos a ir creciendo y conociéndole. Porque sencillamente, ¿qué es orar? Simplemente orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas con Dios, tú vas creando esa intimidad con Él. Le vas conociendo más y más. Entonces, mis hermanos, debemos movernos siempre a la sencillez. Humillado bajo las poderosas manos de Dios. Jesús, si no, nunca nos podremos acercar a Él. Jesús tiene los derechos de todos. Nosotros somos un muñeco de barro. Que si Él no hubiese soplado con su aliento de vida, no tendríamos nada. No puedes caminar con dos amos, entiéndelo. Ahora estamos viviendo en la era ecuménica. ¿Y qué es esa era ecuménica? Y la gente no tiene discernimiento para saber con quién caminar. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros nos adentremos al estudio de la Biblia. Para poder discernir cuándo te están enseñando Palabra de Dios y cuándo no. Por eso es que día a día, nuestra pastora nos hace el llamado de entrar a los estudios bíblicos. Y es por eso, porque con los estudios bíblicos es que vamos a fortalecer nuestra fe. Y vamos a poder darnos cuenta cuándo realmente nos están hablando verdad, verdad de Dios. O cuándo sencillamente nos están enredando. La iglesia últimamente se desvían y están sirviendo al maligno. Y no se dan cuenta. Estamos, mis hermanos, para cambiar. No estamos, mis hermanos, para estar en confusión. El enemigo es mentira. Y el ecumenismo está acabando a la gente en las calles. Pues no quieren oír de sufrimiento ni de pecado y menos de entregar su vida. Simplemente lo que quieren es escuchar el Evangelio de prosperidad. La gente, mis hermanos, quiere ser cristiano de parabólica, a distancia. Y así no podemos, porque así lo único que vamos a conseguir es irnos al infierno. Y usted dirá, uh, qué fuerte, hermana Sandra, pero esa es la realidad. La verdad, las personas que caminan en intimidad con Dios, Dios le puede sorprender y le puede sorprender. La verdad, las personas que caminan en intimidad con Dios, Dios le puede sorprender. Y no podemos estar en el toque de Dios. Y para esto, temernos, tenemos que vaciarnos. Vaciar todo aquello que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Las mentes, mis hermanos, están llenas de vicio. Y sacar eso se hace muchas veces difícil. Hay momentos que deben terminar en nosotros Sin embargo, hay momentos con los que no deberíamos terminar Porque son momentos de intimidad con Dios Déjame decirte algo Que cuando tú tienes que dar muchas explicaciones Es que hay algo dentro de ti que no anda bien Si eres una persona para vestirte de sacerdotes Es ahora la hora de que le conozca Conocerle a él es tener un cambio de vida radical Que ni tú mismo ya te conocerás Tendrás dentro una corona de espina Lanzas cuchillo porque tu corazón será muy grande Pues habrás sufrido por él San Juan 14-21 La palabra debe ser reverenciada Absorbida hacia adentro Ok Ese es el mandamiento Sin amor eres una persona extraña para Dios Muchos han muerto por otro Pero sin amor Entonces esto no vale de nada Dios es amor Y si tú no tienes amor Tu vida está inscrutado En el espíritu Y ese espíritu Que hay en ti Proporcionado por Dios Es el que te va a dar forma Por amor sirvo Y hace Que llegue Ese amor nos sensibiliza Sensibiliza Los corazones duro Y los rinde Ante la presencia de Dios El pequeño remanente Es el que no puede vivir sin él Tú y yo Hagamos no la pregunta Pertenecemos A ese remanente Que no puede vivir sin Dios Déjame decirte algo Que el que tiene los mandamientos Es el que ama No es el que lo predica Si no el que lo pone Si no pongo En ejecución Eso en mi vida Y que no va a ser nada Nosotros mis hermanos Somos como un envase Donde Dios va Donde Dios va colocando Y debemos Preservar ese envase Lejos de todo lo malo Para que no se eche a perder Lo que tenemos dentro Analicemos Somos ese envase Donde Dios quiere ir Llenándonos De amor De justicia Wow San Juan 14 Del 22 al 24 Nos dice Judas Pero no el iscariote Les dijo Señor ¿Cómo es Que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Jesús les respondió El que me ama Obedecerás mi palabra Y mi palabra Lo amará Y vendremos a él Y con él Nos quedaremos A vivir El que no ama No Que me envió Aleluya Este es el nivel Más alto El ágape Ese amor Es el que Dios quiere Que nosotros Pongamos de manifiesto Por eso Mucho ha muerto Por él Por alcanzar Esta gloria Este amor Aleluya Quedarse Significa Que el ángel De Jehová Acampa En tu casa Y no se va Porque tu casa Está santificada El ángel Acampa Alrededor De los que le temen Y lo aman Y los protege Dios ve Todos los secretos Que llevamos Dentro Así de sencillo Yo puedo Engañar A mi hermano Puedo engañar A mi pastor Puedo engañar Pero a Dios No lo puedo Engañar ¿Por qué? No hay humillación Sin recibir Bofetadas Pablo se humilló Recibió bofetadas Penalidades Porque él quería Que el padre Hiciese morada Lo que hemos leído En San Juan 14 22 Al 24 El que me ama Mis palabras Guardará Y estaremos Con esa persona Que hablará Claro Todo lo que Le amo Así hace el Señor Con los pastores Es verdadero Nos quedamos Al lado De ello Amén La vida Está llena De vicio ¿Cómo vamos A sacarlo Si no morimos Llevando la cruz? Pablo era el mejor Teólogo Y todo lo que hizo Lo hizo Por ignorancia Recuerden que Él perseguía La iglesia Antes de conocer Era Dios Y lo hacía Por ignorancia Pero después Que le conoció Y se manifestó Jesús En luz En su vida Pablo Fue diferente Como hoy día Somos diferentes Tú y yo Después que hemos Conocido a Dios Déjame decirte algo Que muchas veces Pecamos Todos los días Pero necesitamos La sangre De Jesús Para que nos Limpie Y ello Conlleva Un arrepentimiento Sincero Y verdadero Un deseo Real De querer Cambiar Y alejarnos Del pecado Tú puedes Ser salvo Pero si no Tienes amor Ni dulzura Ni padece Por su causa De nada Nos sirve Esto Mis hermanos Le he dicho Estas cosas Mientras estoy Con ustedes Y se la Puedo Los consolará Y le enseñará Todas las cosas Y le recordará Todo lo que Dios Les he dicho Aleluya Eso lo encontramos En San Juan 14 25 Al 26 Amén Entonces Mis hermanos Aprendamos A vivir En intimidad Con Dios ¿Cómo vamos A lograr Esto Sencillamente 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 Cuando dejemos Que Dios Entre A nuestras vidas Cuando Nos apartemos De Es Dios Nos permita En esta mañana Humillarnos Cada día Ante su presencia Y le permitamos A él Forjar Su imagen En nosotros Dios Te bendiga Iglesia Dios Nos guarda En esta mañana Y nos siga Bendiciendo En el nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Amén